Ya hay equipo para la transición. Este jueves la administración saliente de la prefectura del Guayas anunció que Gustavo Tallano, procurador síndico de la prefectura, será quien lidere la comisión. Tallano reemplaza a Gutenberg Vera, quien renunció al nombramiento, aduciendo falta de tiempo y de información por parte de la administración saliente. Junto a Tallano, otras siete personas más estarán a cargo del cruce de información. Más temprano, la prefecta electa Marcela Guiñaga se refirió a las demoras para concretar el primer acercamiento. Hay temas básicos que nosotros estamos requiriendo, por ejemplo, el estado de la situación financiera de la prefectura, cuál es el presupuesto ejecutado, cuánto está por ejecutarse, el presupuesto queda prorrogado, nosotros tenemos que aprobar presupuesto nuevo tan pronto lleguemos, qué obras están en ejecución, cuáles son las cuentas por cobrar, cuáles son las cuentas por pagar. Sobre el dragado, Guiñaga adelantó que junto a su equipo han revisado los detalles del millonario contrato y hay novedades. Hay tres tipos de contratos, uno es el que draga, otro es el que verifica la cantidad de sedimento y el fiscalizador. No entiendo en la lógica por qué el sedimento no lo fiscaliza el propio fiscalizador. Pero no es lo único que llamó la atención, el monto de las multas por incumplimiento es bajo. Bajísimo, o sea que por más que en este momento esté atrasado, no puedo declararlo incumplido, porque no supera el monto que la ley te permite detener en multas. La prefecta electa comentó también que adelantan reuniones con organismos de crédito y no descarta la auditoría de obras, como la construcción del distribuidor de tráfico en el kilómetro 12 de la vía Salitre-La Puntilla.